El inspector de policía que amparó la posesión sobre un lote en el que la banda de los tierreros construyó una urbanización al sur de Bogotá, dice que actuó en derecho. Julián Martínez. Silvial dice que el ocupante al que amparó vio crecer allí un hijo suyo y nacer al otro, pero hasta hace meses los vecinos solo vieron en ese lugar un parque de busetas de la empresa que figura como titular del predio. Carlos Arias es el inspector séptimo de policía encargado del caso de la invasión en el predio de la empresa de transportes Sotrandes en el barrio San Bernardino en la localidad de Bosa. Nosotros no podemos ir presumiendo que el que está ahí es un invasor y él lo echando como si lo puede hacer orgullosamente y felizmente el periodista. A la inspección le instauraron dos querellas, una por parte de la persona que ocupó el terreno por perturbación de hecho y otra por parte de Sotrandes para sacar al invasor. El inspector Arias falló a favor del ocupante. Sotrandes abandona el predio, llega este señor Agustín Larrota, lo ocupa, cuando él se da cuenta que está ocupado va con policía, con apoyo de policía desafortunadamente, le prestó a la policía para eso. Sin embargo, Sotrandes niega que usó la fuerza. Simplemente se tuvieron en cuenta fue los argumentos de los testigos que presentó la contraparte. El inspector añade que Larrota había ingresado al terreno hace más de cuatro años. Él cuando entró, el niño estaba pequeñito, ahorita tiene siete años, y el último niño que tiene tres años nació en ese lote. Noticias Uno nuevamente recorrió el predio y los vecinos aseguran que entre 2006 y 2010 funciona una terminal de transportes en ese predio. Sí, parqueadero sí, sí había. Hace como tres meses hubo un parqueadero y de momento a otro empezaron a construir casas. Y desconocen la identidad del señor Larrota, que ocupó el predio, y de la persona que está vendiendo los terrenos. No sabemos quién compró, ni quién es o nada. No obstante, el inspector da plena credibilidad a los testigos presentados por el ocupante. ¿Compruebe usted que son falsos? Yo no tengo por qué, ese no es mi problema, yo confío en los testigos. Por su parte, la exalcaldesa de Bosa, Ana Dunia Pinzón, dijo que compulsó copias a la Secretaría de Hábitat para que ordenaran la instalación de un aviso en el terreno para prevenir la compra y venta de lotes. Además, estableció el sellamiento de las obras. Sin embargo, continuaron las construcciones, se reiteró en algunas ocasiones a la policía. Mientras un juez decide el retorno de Sotrandes a su terreno, ya hay consolidadas 49 viviendas en el predio.